Más información www.máscara.com ¿Trajiste algo que me dijiste? No, compadre, tu hija de la María plata para la comida, bueno. Ya, ya. Vamos a tener que irnos por otro lado, no más. Ya vamos, ¿no? Son muchos los vecinos de nuestra región que tienen que sufrir esta injusticia de los peajes laterales, donde en definitiva si no pagan el peaje para ir a trabajar, para ir a ver a sus amigos, para ir a ver a sus parientes en el día a día, terminan teniendo que irse por calles alternativas, mal pavimentadas, mal señalizadas y en definitiva, viviendo una discriminación y una injusticia tremenda. Tenemos que terminar con la discriminación de estos peajes laterales. Es por eso que en el mes de marzo, iniciaremos una campaña de recolección de firmas y llegaremos hasta las últimas consecuencias para que las concesionarias cambien los contratos y en definitiva terminemos con esta discriminación de los peajes laterales.